El resto de ese nuestro amor quedó muy lejos olvidado para ti Viviendo en el pasado aún estoy, aunque todo ya cambió, sé que no te olvidaré Cuántas veces yo pensé en volver y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor y a la distancia muero y al día sin saberlo tú Pensé dejar de amarte de una vez 24 horas de información Sentite actualizado con la noticia Auspicia el siguiente móvil Estación de servicio Shell Menchini Hermanos te espera 24 horas open como todos los días Venta de combustibles Repuestos y accesorios para tu vehículo Cambio de aceite para vehículos livianos y pesados Además podés visitar nuestro shop café y hacer ese break tan esperado Somos distribuidores oficiales de combustibles y lubricantes Shell en toda la provincia Estación de servicio Shell Menchini Hermanos Te esperamos en la avenida Rafinur 890 esquina Padernera En la costa de los comechingones hay noticias Y te las contamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 8 de la mañana, 52 minutos Está fresco en la capital puntana ¿Cómo estará la Villa de Merlo? ¿Cómo estará ella? No sé si estará para musculosa, pero bueno Desde la Villa de Merlo, Vanina García Vani, buen día, ¿cómo va? Muy buenos días Fresquito pa' chomba, decía mi abuela No, no, no Está frescor Frescor Bien ¿Cómo, cómo? Frescor, digo, mucho frío Sí, 3 grados la temperatura en estos momentos Promete llegar a los 11 Pero bueno, arriba en el filo tenemos 3 grados bajo cero ¡Epa! Fresquito Ayer en la mañana recordemos que hacía 4 grados bajo cero Pero bueno, en horas de la tarde aproximadamente a las 5, 4 o 5 de la tarde Hacía 2 grados bajo cero cuando nosotros subimos A ver, la nieve, nieve, garrotillo ¿Cómo le decimos? Vieron que hay todo un tema con esto, ¿no? Agua, nieve, copitos con agua Yo lo he escuchado de todas formas, ¿eh? Bueno, ayer el mediodía, cuando Pasaba el mediodía, cuando estábamos haciendo la nota Que les voy a presentar ahora en instantes Empezó a caer como una agüita, nieve ¿Vieron esa lluviecita finita? Que más que mojar es como que explota, ¿no? Cuando cae Es eso, que sentís que te pega, ¿viste? Cuando te pega el cosito Sí, sí, qué dudas, ¿no? Está lloviendo porque no es copiosa No es tan seguida Bueno, al mediodía teníamos eso Y pasadas las 4 de la tarde Alrededor de las 16 horas Recibimos la noticia De que estaba nevando Según el vasco Que tenemos allá en el filo de la Sierra De los Comechingones Que nos mantienen siempre informados Así que subimos Imagínate que queríamos ir a ver la primera La primera nevada, ¿no? Bueno, no vi copita Copito, no sé si Lo soy sincera No me cayó ningún copito en la cabeza Que es lo que esperaba Pero sí, pasado No lo vio Frozen tampoco No, no, no Quise cantar Libre Soy Pero estaba más sola Bueno, estaba con mandato, ¿no? Por supuesto, como siempre Y un auto por ahí Que vino en algún momento A sacar unas fotos Y así se fue Pero bueno Aproximadamente 7 kilómetros para arriba Del mirador del sol Pues íbamos subiendo Pasamos el mirador del sol Y dijimos ¿Qué pasó con la nieve? ¿Dónde está? Nos mintieron No, más o menos 7 kilómetros para arriba Empezó a verse blanco Los pastizales empezaron a estar con esa escarchita Con esa nieve que es más gruesa No es más como congelada Es una cosa Es diferente, ¿no? Que los copitos de nieve que uno esperaba ver Pero bueno Para nosotros es la primer nevada del año Ahora es del invierno Del comienzo del invierno Tuvimos la primer nevada en la Villa de Merlo Así que en realidad era el filo de la Sierra de los Comisingones, ¿no? Tampoco nos hagamos tanto cargo desde Merlo Que podamos acceder desde Merlo Pero bueno Tuvimos la primera nosotros, chicos Lo lamento Merlo siempre ahí arriba Expropiarlo Sí, es Merlo, listo Ya está Lo expropiamos por completo Sí, Bani Allí en la continuidad del filo Si uno sigue Puede cruzar y bajar a Córdoba, ¿no? Digo, eso como está Está habilitado Sí, sí Pero en el momento De hecho, en estos momentos De acuerdo a los que nos reportó tempranito El Vasco está arriba Hasta no está como en el día de hacer No estaría tan blanco Como en el día de hacer Nunca se cortó el tránsito Sí, les cuento que ahí por la zona del cárcel Donde está el mirador de los Cóndores y demás Sí, la calzada O sea, el asfalto tenía No es cárcel Pero sí uno iba pisando Y sentía el ruidito, ¿no? Como desde el hielo No tanto como para llegar a cortarlo Para tener que cortar el acceso Pero sí se sentía, ¿no? Ese congelamiento en el camino Así que por el momento Está todo habilitado No habría nieve arriba Según lo que nos informan Pero bueno, eso no significa Las próximas horas Están un ladito Yo veo las terras desde acá Y están un ladito Como estaba ayer Un rato antes de comenzar a nevar Así que estar atentos Los amantes del frío Que ayer no me encontré Ningún team invierno Como decían en informados ¿Viste? Ningún team invierno Escuchame El que dice que le gusta el invierno El team invierno Es porque está calentito en la casa No goza de las bondades del invierno Porque ¿cuáles son las bondades del invierno? El frío, el viento Eso no le gusta A él le gusta estar calentito en su casa Tapado con una colcha Tomando café con leche No le gusta el invierno Solo desafío Al team invierno Ahora se empiezan a nevar otra vez En cualquier punto de la provincia Angelito Quiero fotos de Angelito Claro, claro Claro, ¿les gusta el frío? Vamos a bancarlo Fuerte Tiene razón Bueno, el frío también les cuento Trae complicaciones Trae complicaciones Como lo que aconteció días atrás Que fue una rotura De un caño maestro De agua En la calle Carlos Gardel Una calle que es muy transitada Para aquellos que no lo ubican Es la que está paralela A Avenida del Sol Es muy transitada Y días atrás Tuvo una rotura el caño Un caño que abastece A barrios de aquí de la zona Y ayer estuvo San Luis Agua Trabajando intensamente Desde horas muy tempranas También la gente Con muchísimo frío Y estamos dialogando ¿No? Con Matías García Preterino Que es subgerente De la delegación Con la área de San Luis Agua Y no solamente hablamos De esta reparación Que estuvo haciendo San Luis Agua En la zona Sino también De lo que está pasando Con el agua Porque el fin de semana Hubo cortes Vecinos de diferentes barrios De la Villa de Merlo Se están quejando Escuelas De la zona céntrica Han tenido Que dejar De dar clases Estos días Por la falta de agua Entonces ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está el problema Del agua en Merlo? También aprovechamos Y lo hablamos Con Matías García Petrino Así que si les parece Vamos a escucharlo Bueno Matías San Luis Agua Está llegando adelante Una reparación En la Villa de Merlo Contanos un poco Cómo surge Esta necesidad ¿Qué tal? Buenos días Sí, hemos realizado Una reparación De una cañería De la impulsión De la planta de bombeo Entre la estación De bombeo número 3 Y la estación De bombeo número 4 El día sábado Nos han avisado De una rotura Bueno, se ha hecho El operativo De vaciado de la línea Hemos contado Con la ayuda Del municipio Para el uso De la maquinaria Para poder Descalzar el caño Y dejarlo descubierto Para trabajar Y bueno En el día de hoy Se ha reparado Se ha cambiado Una tira completa Un caño de PVC De 355 milímetros Lo que va a estar Permitiendo Que en el transcurso De la tarde Ya esté restablecido El servicio Para las estaciones De bombeo 4 Y 5 Que abastecen A la planta Potabilizadora El Rincón ¿Cuál es la situación En la que se encuentran En este momento Tanto las plantas De bombeo Si se encuentran funcionando Las de San Luis Agua Como también Los lugares Donde se reservan Las reservas de agua Que contiene La Villa de Merlot Bueno, mira La planta de bombeo Está funcionando Al máximo De su capacidad operativa Que son Dos bombas Por cada estación De bombeo Eso está funcionando Al 100% Y con una demanda Del 100% Estamos pasando Por un año complejo En cuanto a Régimenes de lluvia En todo el territorio Provincial Y bueno Esto ha hecho Que los arroyos Hayan Mermado un poco En su capacidad Pero Hemos hecho mediciones En estos últimos meses Inclusive hace 25 días La última medición Que hicimos Y los arroyos Tanto el de Piedra Lanca Como el del Rincón Como el Cerro de Oro Están manteniendo Su capacidad De conducción Su caudal Como para poder Soportar El suministro De agua De Merlo La función De San Luis Agua Es proveer De agua cruda Al municipio Y bueno En el caso de Merlo El municipio Tiene un convenio Con la cooperativa Donde le hace La entrega De la distribución Del agua Y la potabilización Y bueno Nosotros nos estamos Ocupando De controlar Esos niveles Y que De que esté acorde A la situación De Merlo Es un año complejo Hay que tener Conciencia De que hay que Hacer un buen uso Del agua Pero hoy por hoy Estaríamos En condiciones De soportar La demanda De Merlo Bien Bani La palabra De Matías García Bueno Por un lado También llevando Tranquilidad A los vecinos Porque decía Estamos en condiciones De soportar Lo que se viene Para la Villa de Merlo Exactamente Bueno y ahí Cortaron justo La pregunta Que venía Entonces ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no tenemos agua? Bueno Al parecer Sería responsabilidad De la cooperativa De agua De la Villa de Merlo Una vez más Esta situación Que genera Habría Una pérdida Desde la extracción Porque Como decían Las mediciones Dan que Hay una cantidad Un caudal de agua Para abastecer De la Villa de Merlo Entonces ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se hacen Los cortes De suministro? ¿Por qué se tienen Que suspender las clases? ¿No? Bueno Ajustar ahí Nosotros estuvimos Desde muy temprano Estuvimos En realidad Les voy a ser sincera Desde el martes De la noche Estamos intentando Comunicarnos Con el gerente De la cooperativa De agua Y no responde No sabe No contesta No quiere dialogar Con la prensa Perdón ¿Cómo es el nombre? El nombre Sí, ya se los digo El nombre del gerente De la cooperativa De agua Sánchez Sánchez Sergio Sánchez Sergio Sánchez Atiende el teléfono Queremos hacerle Un par de consultas Nada más Siempre fue muy amable Con nosotros Siempre nos atendió Pero bueno Evidentemente Ya la situación Lo supera ¿La cooperativa Depende de Álvarez Pinto? En realidad Tienen un convenio Cooperativa de agua Con el municipio De la Villa de Merlo Lo que hace Es como bien Nos decía Marías Patrino San Luis Agua Provee el agua cruda Que lo está haciendo En tiempo Forma en caudal Y lo que tiene que hacer La cooperativa De agua Es distribuir Mediante el convenio Que tiene con el municipio De la Villa de Merlo Distribuir A los hogares Que es a quienes Yo le pago La boleta A la cooperativa No a San Luis Agua Entonces bueno Por eso uno también Siempre el reclamo Hacia la cooperativa De agua Hacia el pantal Yo les digo El lunes Menos mal que tuve que trabajar Porque si hubiera querido Lavar ropa No podía No tuvimos agua Todo el día Acá en casa Son inconvenientes Que uno dice Está bien Entendemos Uno hace un uso Lógico Y cuidado Del agua Porque sabemos Que hace dos Tres meses Tres meses Si no me equivoco Que no llueve Pero bueno Lo básico Lo necesario El agua Es imprescindible Entonces bueno El brindar el servicio Y el asegurarse el servicio Que nos cobran Bien Me enojé chicos Me enojé No te calentés Ya lo retó A Tony Monte Lo retó A todo el equipo Con la nota Muy bien Muy bien Está muy bien Porque no sé Cómo me cortan Las notas Así No puede ser No No Che Eso no Eso no entiendo También de los tiempos Pero bueno Venía justo la explicación Que es lo que nos preguntamos todos ¿Qué es lo que pasa? Entonces ¿Dónde está el conflicto? Porque si agua hay arriba Y San Luis Agua La está distribuyendo De manera correcta Y el caudal Es correcto ¿Qué pasa? ¿Por qué? La casa no tengo Sí Vani Me imagino que en Merlo Digo Hemos hablado con Macaño El secretario de turismo Ya se está preparando Digo Para lo que ya llega En vacaciones de invierno ¿No? Sí 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 Mucha gente Muchos turistas Se esperan Para las vacaciones de invierno ¿No? Así que bueno Que la nieve aguante un poquito más Y se venga esos días Vos imagínate quién es Ya le vamos a hacer El parque de nieve a Merlo En este momento Mira Bueno Bueno Yo soy de paso Usted sabe que no Se acuerda cuando la disputada De Poggi quería hacer Un parque de nieve En la Carolina Ahí era Bueno Pero hicieron departamentos Para ellos Los penitentes Quería traer para acá Me acuerdo Bueno Quería traer la franquicia De ¿No? De los mejores centros de esquí Bueno Qué interesante Bueno Se podía abastecer O iba a hacer después nieve Ficticia Es cierto Es cierto Me suena a las obras Que por ahí habían dicho De los cohetes La estratosfera ¿No? Se va a elevar a la estratosfera Decía Es que el chiste se hace solo ¿No? Sí Bueno ¿Qué cortina le pone Tony Montes? On fire Ay ¿Qué me puso? A ver Escucha 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 Me gusta Me gusta No la sigo a escuchar No la sigo a escuchar A ver A ver un poquito más Es por el frío Ah Sí, sí, sí Me la bailo Me la bailo toda Para entrar en calor Y para desfilar también ¿No? Pero como En tacos Desde la avenida del sol Desde arriba Cuidado con la parte empedrada Ahí que está al costadito Vani Un cariño enorme A cuidarse Cuídense del frío Y mande un paquetito con nieve Besos y abrazos Para todos y todas Chau, chau Gracias Vani